María Fernanda Cabal arremetió contra los mandatarios Petro y Maduro, aquí nadie va a descansar hasta que venzamos al eje del mar. La congresista habló sobre la importancia de contener el progresismo en América Latina. La senadora en la República por el Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal habló sobre la importancia de contener el progresismo en América Latina en la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAP, que se llevó a cabo en México el 24 de agosto de 2024. Durante su intervención, la congresista dijo que ha vivido en carne viva las consecuencias de estar bajo un gobierno de izquierda en Latinoamérica. Vengo de Colombia, un país que lo ha superado todo y que hoy es gobernado por Gustavo Petro, de quien Nicolás Maduro dice que es consejero y la persona más inteligente que ha conocido. Ya se imaginarán ustedes el personal, señaló. Al mismo tiempo, habló sobre la necesidad de no bajar la guardia con varios grupos de izquierda que buscan implantar el socialismo en el continente. Olavo de Carvalho definió a Coro de Sao Paulo como la mayor organización política que existe en el continente americano, que reúne 200 partidos políticos y bandas de narcotraficantes secuestradores. Es un negocio monstruoso, señaló una congresista. A propósito, dijo que los colectivos con ideas progresistas consideran que tienen derechos solo con el hecho de existir. Fluyen algunos grupos que creen que tienen derechos sin ningún esfuerzo. Deseos convertidos en derechos, necesidades convertidas en derechos, resaltó en su discurso. En ese sentido, Carvalho aseguró que, para mantenerse vigentes, los grupos de izquierda están utilizando las necesidades y preocupaciones de las personas de escasos recursos para implantar un discurso que impulse la violencia, miseria, exilio y muerte, como en Venezuela. A su vez, la senadora de la República envió un duro mensaje al jefe de Estado colombiano, que ha sido de los pocos en la región que no ha tomado posturas claras con respecto al régimen dictatorial, liderado por Nicolás Maduro, que en varias oportunidades la calificó de ser aliada del narcotráfico. Desde aquí, quiero decirle a Pedro, a Maduro, de años dado cabello, que me tachó de narcotraficante por lanzar la voz en apoyo a los venezolanos, que no tenemos miedo, que la voluntad de Dios y su designio es que vivamos en libertad. Además, Carvalho aseguró que le parecían irónicas las palabras del mandatario venezolano, ya que el narcotráfico ha tenido un rol fundamental en la financiación de movimientos de izquierda reica. La congresista terminó su intervención haciendo el llamado a los presentes a luchar a pavor de la democracia. También dijo que, aquí nadie va a descansar hasta que pensamos al eje del mar. Unite with the star, unidos de pie, subrayó. María Fernanda Cabal en contra, del presidente Petro y su posición frente a Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, que controla el chavismo, ratificó el braudo electoral en el vecino país al declarar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. En su puente de equis, la congresista aseguró, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela alineado en la cara a la dictadura y avala el fraude ratificando la elección de Maduro. Así es como se deshacen los países. Asimismo, hizo un llamado a que lo ocurrido en el vecino país no se replique en territorio nacional o Colombia. En paralelo, la parlamentaria señaló que la prolongación de la dictadura en Venezuela está relacionada con la falta de acciones contundentes por parte de los jefes de Estado de los países, cuya ideología es cercana a la de Maduro, como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador Anlop y Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias, entre otros, a los socialistas Petro, Anlop y Lula, hoy se consolida el golpe de estado del narcodictador Nicolás Maduro. Se puede leer en el trino. Al mismo tiempo, aprovechó para enviar una fuerte puya al presidente de Colombia. Petro, que tanto aconseja a Maduro, no le dijo que no se robaran las elecciones, además de exigir la entrega a las actas de votación documento clave para ratificar el amaño de los comicios celebrados en Venezuela.